Amigos, noticias de último minuto, mucha atención. El presidente Joe Biden se mostró a favor de un juicio real por crímenes, ¿verdad? A Vladimir Putin. Todo esto indica que podrían estar buscando su detención. Este juicio a Putin por los crímenes harían que los países buscaran su detención y a la vez entonces pudiesen aliviar todos estos problemas que está creando Putin. Recordemos que ya se ha conocido que hay un grupo muy cercano, un círculo de Putin que no estaría muy a favor de él y por supuesto estarían aprovechando toda esta coyuntura para sacarlo del poder. Esto sería básicamente como una especie de golpe interno que darían, ¿verdad? Mientras tanto se ha declarado formalmente que el ejército de Rusia cometió crímenes y por eso ahora los países están comprometidos a buscar la rendición de cuentas utilizando todo tipo de herramientas disponibles, incluidos los procesos penales. Por Dios, este hombre no puede permanecer en poder. Y ahora incluso Antony Blinken, el secretario de Estados Unidos, dijo que han visto demasiados informes sobre los ataques que se han estado realizando y por eso es que estarían ahora por buscar algo como que fuese una especie de derrocamiento para Putin. Recordemos que cada día que las fuerzas rusas continúan, ¿verdad? Con estos ataques aumenta el número de civiles y de personas inocentes. Esto es algo que lo hemos visto en otros países, por supuesto en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero ahora lo estamos viendo, por supuesto, un poco más masivo, por supuesto, en Rusia y Ucrania. Antony Blinken, el secretario de Estados Unidos, dijo que podía anunciar que con base a la información actualmente disponible, el gobierno de los Estados Unidos evalúa que los miembros de las fuerzas rusas deben ser llevados a un juicio. De hecho, han hablado incluso de la Corte Penal Internacional y que mientras continúan rastreando estos informes de los crímenes que se han realizado, se van a estar compartiendo toda esta información con todos los aliados, ¿verdad? Entonces vemos que se está viendo cómo podrían derrocar a Putin, sobre todo que vaya a la Corte Penal Internacional, algo que es muy raro que Estados Unidos lo diga, ya que ellos no apoyan 100% esto de la Corte Penal Internacional. Rusia también estaría fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por todo lo ocurrido en Bucha. Ahora, por supuesto, Zelensky, el presidente de Ucrania, estuvo visitando Bucha y pide también llevar a Putin ante la justicia internacional. Todo esto desde que han pasado ya muchísimos días, desde que Rusia ordenó esta invasión a Ucrania y por supuesto que se ha visto cómo han dejado la situación en especial en la ciudad de Bucha, lo cual ha hecho que incluso Alemania expulsara a 40 diplomáticos rusos en respuesta a lo sucedido en Bucha y que estarían coordinando con otros países para aplicar más medidas contra Rusia. Así que por ahora dicen que se ha mostrado muy bien el afán de destrucción que tiene Rusia. Por eso es que ahora estarían expulsando a varios diplomáticos rusos que han estado en Alemania. Esto no lo vamos a seguir tolerando, lo han dicho. Y Estados Unidos ha pedido que Rusia sea suspendida de su asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lo cual haría también que esto pudiera hacer que Rusia vete ciertos votos que antes podía hacer. Se le ha advertido mucho a China que no ayude a Rusia porque esto sería un poco más grave para la misma China también viéndose en un espejo de lo que está sucediendo con Rusia. China no podría estar ayudando a Rusia, pero ya le han hecho estas advertencias. Ya sabemos que, bueno, Bucha es una ciudad de importancia regional de Ucrania que está muy cerca a Kiev, ¿verdad? Y por supuesto, ahora han estado hablando, sobre todo Joe Biden lo dijo hoy, que Putin debería ser juzgado por todo lo que ha cometido con sus tropas rusas en esta localidad ucraniana de Bucha. Por supuesto, ahora Putin intenta simplemente realizar una especie de contraataque, pero diplomático. Ahora no quiere que las visas se les dé a los diplomáticos o se les dé a los periodistas. Ahora nadie va a poder entrar a Rusia si no es a través de esos visados que incluso se lo podían quitar a Antony Blinken, a Joe Biden, a cualquier líder de Europa, Emmanuel Macron, cualquiera de ellos. Esto estamos viendo cómo Putin intenta resistirse ante algo que podría realmente resultar en un derrocamiento. Porque tenemos más información que lo invitamos a que sigan viendo nuestro canal. Tenemos información de lo que estarían haciendo el círculo ruso y preparándose en el Kremlin para un posible golpe interno que le podrían dar a Putin. Mientras tanto, Putin podría enfrentar un juicio que sería muy rápido porque todos los países en la ONU podrían realizarlo. Y si la ONU saca a Rusia de esto de derechos humanos, entonces veríamos que estas cosas serían bastante rápidas, aunque siempre hay trabas existentes en este proceso. Mientras tanto, veremos más adelante cómo reacciona la Unión Europea con esto del gas ruso y por supuesto con todo esto que ha estado pasando este fin de semana en esta ciudad de... Díganos, ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.